La exposición Contexto, Palabra, Escritura, Narración en el Arte Contemporáneo es una propuesta que estudia la relación que hay entre la palabra y la imagen visual como bien lo dice el título en el arte contemporáneo. La idea surgió inicialmente de una colección privada cuyos coleccionistas adquirían constantemente obras que tenían una relación estrecha de afuera con el texto o con una referencia literaria y eso me llamó a mí muchísimo la atención. A medida que fui investigando esa colección junto con Oscar decidimos pensar en un proyecto mayor para cuestionar y ver cómo palabra e imagen no están como mucha gente puede pensar separadas sino que están intrínsecas y cómo la palabra, especialmente en las últimas décadas y la letra, el texto, se han convertido casi que en técnicas mismas para realizar objetos visuales. Otra cosa que era muy importante era establecer relaciones entre las distintas obras muchos de estos artistas no se conocen, evidentemente la mayoría de las obras no han sido mostradas nunca en conjunto entonces crear esa dinámica entre las diferentes obras y cómo ponerlas a dialogar entre ellas por ejemplo hay una obra de un artista colombiano, Salvador Alberto Mojica que es una caja de brillo, de esponjillas brillo, junto con un Andy Warhol entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué relación tiene? pero después piensas que sí, efectivamente la influencia del arte pop americano pero darle también su posición, digamos, de alguna manera o la posibilidad de dialogar a un artista colombiano con un artista a la talla de Andy Warhol la exposición tiene aproximadamente 120 obras de más de 100 artistas contemporáneos en su mayoría latinoamericanos pero no exclusivamente de origen latinoamericano con el ladinoamericanos pues no puede crecer en la naturaleza utilizando una mujer, dando a buscarla aunta documental, con lafrieden vida Gracias por ver el video.